Hello, hello my friends. En esta ocasión hablaremos sobre los Max Stand Lens, que es una configuración que tenemos exclusiva para los stems. Esta configuración nos va a permitir el no desbordamiento o que de pronto no se vuelva más lento nuestro Virtual DJ. Para ello tenemos que ir aquí a configuración. En configuración nos vamos a la opción de desempeño y en desempeño vamos a encontrar el Max Stand Lens. El Max Preload Lens ya lo hablamos en videos anteriores para las personas que no sepan aún. Y en este está marcado por un número. Este número equivale a minutos. Lo que nos va a permitir es la carga máxima de un archivo en minutos. Ejemplo, si yo tengo un mix, una mezcla ya preparada de más de 60 minutos, pues Virtual DJ no me la va a precargar con los stems, sino me la va a precargar normalmente. O sea, no va a ejecutar los vástagos, no va a ejecutar la separación de cada una de las pistas, sino que la va a dejar normal. ¿Para qué? Para que no haya un desbordamiento de memoria, no haya exceso de uso de procesador y no se mueva más lento el computador. Entonces, si tenemos una máquina que escasamente alcanza a tener la separación de los stems, es recomendable que de pronto, si sabemos que nuestras canciones no duran más de 5 o 8 minutos, pues configuramos 8 minutos. ¿Cierto? Así, si utilizamos canciones más largas, pues vamos a evitar que se nos genere esto. Que se ponga el equipo lento, que empiecen de pronto a crearse algunos lags, mientras está generando los stems y de esa forma pues tener un buen espectáculo. Esto más que todo es cuando estamos utilizando en el modo automático la creación de los stems. Ya si los creamos manualmente, pues ya lo haremos previo al espectáculo y ya estará creado. Simplemente descargar y ejecutarlo. Sin embargo, en la ejecución, pues imagínese que vamos a estar cargando como 5 pistas al mismo tiempo, porque los stems nos separan en los bajos, en los kit, en los hi-hat, en la sección de instrumentos y en la sección de vocales. Entonces, es como si cargáramos 5 canciones al mismo tiempo, más las otras o la otra canción que tengamos cargada en el otro deck o en el otro plato. Entonces, imagínense la intensidad que deben tener. Ahora, si manejamos pues video, aún más. Entonces, estas cositas son para que ustedes configuren correctamente y sepan qué es lo que tienen configurado y modificado en su Virtual DJ para que no tengan esos lags, para que no tengan esas pausas mientras están mezclando. Mi recomendación es que lo coloquen en 5 o 6 minutos máximo para que no tengan ningún problema para por si de pronto utilizan un mix que no le veo con mucha lógica. Utilizar un mix de 30 o 60 minutos y hacerle el juego de Sten, porque pues no creo que sea muy útil, a menos de que de pronto vayan a quitar de pronto la voz en ciertas partes de las canciones, pues ya sería justificado. Pero recuerden la potencia de su máquina. Entonces, valorando la potencia su máquina, haciendo sus pruebas primero en su casa y luego en el show, en el evento, en la discoteca, ya lo ejecutan y van a ver que no van a tener ningún problema. Entonces, mi recomendación es configuren, hagan sus pruebas en la casa para que cuando estén en el show en vivo, pues no surjan estos problemas. No se olviden que tenemos un poco de material exclusivos para las personas que son miembros del canal. Los invito. Hay tres membresías. El Super Amigo, el Full Access, que son como las dos principales y el otro que es para clases privadas que aún no hemos sacado. Pero Super Amigo, pues le va a permitir tener emoticones, conversaciones directas conmigo y también algunos videos de la playlist de Virtual DJ. El Full Access, pues, a todo el material exclusivo que ya tenemos grabado y que ustedes quieran tener más las ventajas del Super Amigo. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.